Levántate temprano en busca de tu sueño lindo Creciendo por el mundo, rompiendo las fronteras yendo Ahora es la hora, la vida te está sonriendo Levántate temprano en busca de tu sueño bimbo Si tienes un sueño como bimbo lo ha tenido por 70 años Levántate temprano y busca tu sueño Levántate temprano en busca de tu sueño bimbo Bimbo, el cariño que despierta México